Ah Es otra noche fumándole Ya no sé qué es lo que debo hacer Solo dime si vas a volver Parece que no va a amanecer Es otra noche fumándole Ya no sé qué es lo que debo hacer Solo dime si vas a volver Parece que no va a amanecer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Espero ir bien porque yo no te he olvidado Meses han pasado desde aquella última vez Que dijiste que aún me amabas Más engaños otra vez Otra noche más sentado en mi habitación Miro tus fotografías Te llamo, manda buzón ¿Qué pasó? ¿Acaso tú no me extrañas? ¿Por qué haces esto? A mi corazón dañas Me cuesta aceptar que ya no estarás conmigo Que en mí tú no encuentras Más que un simple amigo La luna es testigo De las veces que he llorado De las veces que maldigo A tu nuevo enamorado Cuando te rodillas a Dios desobligado Si en verdad te existes Regresala aquí a mi lado Ni mil botellas me han consolado Ni mil porros fumados Hacen que te haya olvidado Evidentemente lo que siento No lo sientes Me lo has demostrado Actitud indiferente Posdata Me despido para siempre Atentamente Quien te amará eternamente Es otra noche fumándole Ya no sé qué es lo que debo hacer Solo dime si vas a volver Parece que no va a amanecer Es otra noche fumándole Ya no sé qué es lo que debo hacer Solo dime si vas a volver Parece que no va a amanecer Estoy mirando fotos No parece que acabó Los recuerdos me llegan Como droga en la prisión Me ahogo en el alcohol Pa' aumentar mi depresión Quiero acabar con esto Pero no tengo el valor Tantos días en la esquina Diciendo no pasa nada Lo olvido en un ratito Tomándome unas caguamas Malboro y marihuana No han surtido efecto Siento como que muero Hay un gran dolor en el pecho La luna ya no brilla No sale el sol Maldito vicio me consumió Fuiste la culpable o lo fui yo Quien tomó esta decisión La luna ya no brilla No sale el sol Maldito vicio me consumió Fuiste la culpable o lo fui yo ¿Quién tomó esta decisión? Es otra noche fumándole Ya no sé qué es lo que debo hacer Solo dime si vas a volver Parece que no va a amanecer Es otra noche fumándole Ya no sé qué es lo que debo hacer Solo dime si vas a volver Parece que no va a amanecer No sé qué es lo que debo hacer Gracias.